Hoy puedo entender Que está sobrando en mí No cambiará tu plan Cuando debes hoy Me das tu bendición Un milagro tú harás Lo creeré Puedo ver Tu fuego arder aquí Tu voz está llamándome A ir a ti No puedo resistir Tu presencia aquí Al escuchar tu voz Llamándome a ti Sé que eres el Dios Que responde a ti amor Tú me salvarás Me atreveré A confiar en tu poder No me fallarás Lo creeré Lo creeré Lo creeré Lo creeré Lo creeré Lo creeré Solo tu voz Cambia mi ser Es tu amor Por eso yo Te serviré Solo tu voz Cambia mi ser Es tu amor Por eso yo Por eso yo Te serviré Solo tu voz Cambia mi ser Es tu amor Por eso yo Te serviré Solo tu voz Cámbia mi ser It's your love It's your love It's your love Puedo volver aquí Tu voz está llamándome a ir a ti No puedo resistir Tu presencia aquí Al escuchar tu voz llamándome a ti A ti